Despertamos flotando en la nube En un día repleto de paz Me soltó algunos nudos y pude echar a volar Me contó media vida desnuda Escuchando algún disco de Frank Revolvimos la cama y las dudas Y vuelta a empezar Y si al dormir sueño Ven hasta aquí dentro Cerca de ti tiemblo Tú midiendo los metros de altura Tú diciéndolo voy a lograr Tú preparando tu viaje a la luna Tu salto mortal Mortal Y si al dormir sueño Ven hasta aquí dentro Cerca de ti yo tiemblo Ven hasta aquí Ven hasta aquí Ven hasta aquí Sálvame tú Sálvame tú Ponte a reír Ponte a reír Ponte a reír Ponte a reír Yo tiemblo Yo tiemblo Yo tiemblo Tiemblo Ponte a reír Ponte a reír Ponte a reír Ponte a reír